Gracias, gracias. Oigan, tenemos un enlace hasta Jojutla, Morelos, con Abraham Nava. Abraham, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nacho, muy buenos días. Estamos en Jojutla, una de las zonas más castigadas por este sismo de magnitud 7.1. A mis espaldas, la estampa que se repite en cada una de las casas de la colonia Emiliano Zapata, la más lastimada. Todas las personas de esta colonia no durmieron en sus casas, no hay ninguna casa que no haya sido afectada en mayor o menor grado. Esta se derrumbó completamente, pero también es momento de hablar de la esperanza, porque hay gente que ya está ayudando a recoger los escombros. Hay gente que ya está apoyando con alimentos, con agua, con cobijas, están atendiendo a las personas. Estoy aquí con un grupo de voluntarios que traen aquí una caja de galletas de agua, papel higiénico que están repartiendo. Muy buenos días, estamos en vivo para hacer el sol. ¿Qué nos pueden decir de estas labores que se están haciendo? Pues yo las veo muy bien de parte de la gente, porque venimos de todos lados. Nosotros venimos de Cuernavaca y pues sí nos tuvimos que parar temprano para pasar a comprar las cosas y todo y venir a ayudar a lo que se pueda. Ya que también Cuernavaca también fue afectado, pero decidimos venir aquí porque vimos ahora sí que imágenes y apoyos de este lugar. Ahora sí que las imágenes sí se ven un poco más afectado que Cuernavaca y ahora sí que venimos desde allá para apoyar a nuestros hermanos. Así es, Nacho. Como puedes ver, Jojutla no se va a dejar entre todas las personas, los van a apoyar. El ejército ya está aquí, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional ya está aquí. La Cruz Roja está trabajando, se están removiendo escombros. Nosotros, desgraciadamente, también hemos sido partícipes de algunos funerales de las personas que desgraciadamente no alcanzaron a salir. Encontramos la historia de una abuela que murió junto a su nieta al no poder salir de su casa. Las historias están fluyendo. La ayuda se necesita. Estamos aquí con el dueño de la casa. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Alfredo Zaragoza Hernández. Alfredo, cuéntanos tu vivienda. ¿Todos salieron? No, no salieron todos. Mis papás también, gracias a Dios. Una señora aquí que vivía, falleció. La sacaron entre los escombros. Mi tío está bien, gracias a Dios. Nada más perdió materiales. Estamos esperando la ayuda para que puedan ayudarnos, apoyarnos, para poner todo en orden. Así es, así es, Nacho. En los próximos minutos se espera aquí el arribo del presidente Enrique Peña Nieto. Es una de las zonas más devastadas. Sabemos que la Ciudad de México lo padeció mucho. Sabemos que Puebla lo padeció mucho. Aquí en Morelos es Jojutla y es la colonia Emiliano Zapata. Uno de los puntos más afectados, Nacho. Ahora, a ver, Abraham, dime, ¿quiénes están colaborando en las labores de remoción de escombros, de atención inmediata a los sobrevivientes? Veo ahí imágenes de la Policía Federal. Cuéntame eso y sobre todo para garantizar la seguridad porque en Jojutla se habían reportado saqueos, Abraham. Así es, Nacho, efectivamente. Estuvimos nosotros aquí también pernoctando en la zona de la colonia Emiliano Zapata. Las personas no se fueron a los albergues por ese miedo que comentas, Nacho, a la rapiña, porque aún quieren rescatar lo poco que les ha quedado, lo poco que se puede salvar. Como puedes ver, son casas completamente destruidas. Si paneas un poco, Elías, vas a ver, hacia la izquierda, Elías, vas a ver todas las casas completamente destruidas. No sabemos qué tanto se pueda sacar de aquí, Nacho, no sabemos qué tanto se pueda rescatar, pero las personas prefirieron pasar la noche afuera de sus casas que irse a un albergue. Yo creo que la recomendación aquí, el llamado, es hacer la valoración realmente de las cosas que se pudieran salvar de edificios como este y mejor estar a salvo en alguno de los albergues donde hay comida, donde hay la posibilidad de tener una cobija, de tener un mejor lugar, porque esto de verdad es una zona de desastre, Nacho. El último reporte que tengas del gobierno de Morelos, Jujutla, sabemos que, lo decíamos desde hace varias horas, el punto más afectado en Morelos, pero también hay reportes, como te decían los vecinos, en Cuernavaca, en Huastepec y en otros municipios. ¿Qué dice el gobierno de Morelos, Abraham, sobre las otras zonas afectadas en aquel estado? La última actualización que tuvimos nosotros, Nacho, fue de 71 personas que perdieron la vida en el estado de Morelos, 16 personas tan solo en la zona de Jujutla. Los vecinos dicen que son más personas. Nosotros aún no tenemos ese dato oficial, no ponemos en duda a los vecinos que conocen a sus vecinos, pero hay que esperar que salgan las cifras oficiales. Estamos avanzando. Si puedes ver esta casa, Nacho, prácticamente la planta alta aplastó la planta baja y es como la generalidad en esta zona de Jujutla. Y te repito, es la colonia Emiliano Zapata. Buenas noticias. Había una escuela, una escuela, la escuela 10 de abril, una primaria. Todos los niños alcanzaron a salir. Eso es una nota que nos da un buen aliento en medio de tanta incertidumbre que está sucediendo en estos momentos. Abraham, te agradezco muchísimo el reporte y déjanos estar en contacto contigo más adelante. Si hay algo que haya que reportar a nuestros amigos de Sale el Sol, aquí en Grupo Imagen, te pido por favor que nos avises y regresamos contigo allá a Jujutla. Vamos a estar pendientes. Gracias, Abraham. Nava, con este reporte desde allá, hay que decirlo, las afectaciones también tienen que ver con el servicio de energía eléctrica. Hasta hace unos instantes, en el reporte de las 6 de la mañana con 30 minutos, la Comisión Federal de Electricidad reportaba el 70% del restablecimiento de la energía eléctrica en la zona centro. Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.